Música Mi tema se llama en esta mañana El secreto de la bendición La Biblia dice en el Salmo 24 En el verso 30 y perdón en el verso 3 Salmo 24 versículo 3 dice que la voluntad de Dios es bendecirnos Él nos quiere bendecir Él no nos quiere en problemas, en oprobio, en escasez, en enfermedad No es la voluntad de Dios esa Nadie diga que Dios le envió una maldición O le envió una clase de juicio Porque mi Biblia dice que Dios es bueno Y usted no puede esperar algo malo de un Dios bueno Yo le voy a volver a repetir Usted nunca puede esperar algo malo de un Dios bueno Si la religión le ha predicado o le ha pintado un Dios malo Yo quiero decirle que mi Biblia habla de un Dios bueno La Biblia dice que Dios es galardonador Dios se complace en hacer misericordia Mas se duele en el castigo Por eso el secreto de la bendición está en que tú sepas Que Dios te quiere bendecir Que Dios te quiere ayudar Dios nunca querrá Que cuando tú estés en un hueco Él termine de hundirte en el hueco No La Biblia dice que Él nos saca del hueco Y nos saca del pozo oscuro de la desesperación Nuevamente diga Abre los cielos Sobre mi cabeza Óigame aunque hay un solo cielo Existe para cada cabeza Para cada persona Existe la posibilidad de caminar Con los cielos abiertos O con los cielos cerrados Si no fuera importante esto La Biblia no dijera Te abriré mi buen tesoro Usted sabe cual es el buen tesoro de Dios Según lo que dice el profeta Isaías es el cielo Te abriré mi buen tesoro El cielo Tiene Salmo 24 verso 3 por favor Léalo conmigo Y bien dice la Biblia ¿Quién subirá Al monte de Jehová? Una pregunta ¿Quién puede ir? ¿Y quién puede tener el acceso Del cielo a la tierra? Entiéndase monte Un lugar alto Entiéndase monte La presencia del Señor Y el salmista Y el salmista hace una pregunta ¿Quién puede ir? ¿Quién puede tener el acceso La entrada? ¿Quién puede tener puerta abierta? ¿Y quién puede estar en su lugar Santo? Hay unos que pueden Y unos que no pueden Unos que entran Y unos que no entran Unos que suben Y otros que no suben Por eso el salmista pregunta Y dice ¿Quién puede subir a la presencia Del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar Santo? Luego allí En el próximo verso Está la respuesta El verso 4 dice El limpio de manos Y el puro de corazón Hay un requerimiento Hay algo que tú necesitas Que tú y yo necesitamos El que no ha elevado Su alma a cosas vanas Ni ha jurado con engaño Y quiero enfocarme En el verso 5 El verso 5 dice Y este ¿Qué va a recibir? Va a recibir bendición Y él recibirá bendición De Jehová Y justicia del Dios De salvación Él recibirá O ella recibirá Entonces quiere decir Que la voluntad de Dios Es bendecirnos Es ayudarnos Es salvarnos Es sanarnos Pero para ello Para estar bendecido Míreme y oígame iglesia Para estar bendecido Hay que estar en la presencia Del Señor Hay que llenar Hay que llenar una serie De requisitos Hay que limpiar el corazón De lo malo De las envidias De las intrigas De las maldades Y oígame la gente Y no importa Y no importa lo que tú hagas No importa lo que digas Si tú no tienes un corazón Puro y limpio No puedes entrar En la presencia del Señor No es la disciplina No es el tiempo Que tú pases En un cuarto Orando Se trata De que al salir De ese cuarto Tú mantengas Un corazón puro Delante de la presencia Del Señor ¿Por qué razón? Dice El limpio de manos Y el puro de corazón La pureza De corazón Se la manifiesta En las personas Cuando hablan Escúchese hablar Escuche como usted habla En el transcurso del día Y usted me dirá La pureza O la suciedad De su corazón El apóstol Pedro Dice Mi deseo Mi corazón quiere Que a ti te vaya bien Que te vaya bien Y que seas prosperado En todo Y que tengas salud Así como prospera Tu alma Y yo le tengo Que decir esto Porque este es el secreto Usted Usted puede 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 dar diezmo Puede ofrendar Puede diezmar Puede estar en pacto Puede obedecer La palabra Pero si usted No tiene un corazón Puro delante De Dios Usted no aprueba El examen Porque la bendición De Dios Está completa Cuando estamos En su presencia Alguien Puede tener Las cosas Puede tener Lo material Y no tener La presencia De Dios Y está En miseria Porque la bendición De Jehová Es la que enriquece Porque ella La bendición De Dios Las añadiduras De Dios Van acompañadas Por la presencia Del Señor Preciosa iglesia Yo le tengo Que decir esto Porque esto Me dio vuelta Aquí en el corazón Toda la noche Lo que usted Le desea Mal a otro Eso termina Revirtiéndose Para usted mismo Para usted mismo Por eso la gente Cae en enfermedades Incurables Por eso la gente Muere Prematuramente Por eso la gente Acorta su llamado Y su propósito Porque el deseo Para con otro Se le revierte Así como dice La palabra Lo que pensé Eso se me vino Pues lo que tú Le deseas a otro Por eso tú No puedes estar Deseándole mal A nadie Dígale a nadie A nadie Dice Bendice Dígale a su hermano Bendice A los que te maldicen Y el corazón Del hombre Tiende a tener A tener A tener A tener Una manifestación De maldad Y tú Y tú Cortas la bendición De Dios Porque si la Biblia Dice Quien subirá Su presencia Quien estará Con él En su lugar Santísimo Luego dice El limpio De manos El puro de corazón El que no ha elevado Su alma Cosas vanas Y este es el que Recibirá Bendición Yo le hago una pregunta ¿Usted quiere recibir Bendición de Dios? Su presencia Y su bendición Están conectadas Usted no puede separar Una cosa De la otra La bendición de Dios Llega como resultado De estar en su presencia De estar en su presencia ¿Por qué? Porque él dice Él es galardonador De los que buscan Su presencia Él es galardonador De los que lo buscan A él Los galardones Son las cosas materiales O son las añadiduras Pero él Le da las añadiduras Aquel que se ocupa De buscar Su presencia Por eso dice Por eso dice El Salmo 24 Verso 5 Él recibirá Bendición Él recibirá Bendición Diga conmigo Yo recibiré Bendición Dígalo fuerte Yo recibiré Bendición Bendición Y oiga lo que le voy a decir A la final del día A la final de su carrera A la final de su trayecto La bendición suya Será del tamaño De su corazón Porque una cosa Yo he demandado Una cosa yo tengo En el corazón Y esta es la que buscaré Y eventualmente Esa es la que Recibiré ¿Usted no escuchó Esa frase que dice Recibió Lo que merece Para no recibir Lo que merecemos Entonces tenemos Que apelar Y acudir A la misericordia De Dios Cuando yo le digo Ten misericordia De mí Le estoy diciendo No me des lo que merezco Yo quiero verles A ustedes bendecidos Prosperados Que tengan ustedes Salud Y así como espiritualmente Vayan prosperando Pero para esto Tengo Tengo que hablarles De el secreto De los principios Que están en la Biblia Que son inmutables Que nadie puede Saltárselos Dice el Salmo 115 Vaya conmigo Hasta allá Por favor La Biblia dice Jehová se acordó De nosotros Y usted dice Ay me metí en un lío Se acordó Se acordó De mí Y dice la Biblia Nos bendecirá Porque para eso Dios se acuerda De ti Para bendecirte No para castigarte No para juzgarte No para señalarte Sino que Dios Se acuerda De ti Y de mí Para bendecirnos Dice la Biblia Bendecirá A la casa De Maranata Bendecirá A la casa De Israel Y bendecirá A Venezuela Yo di que bendecirá A Venezuela Dios se va a acordar De mi país Dios se va a acordar De esta nación Y no se va a acordar Para ver lo malo Que hicimos O lo malo Que hacen Sino que Dios Se va a acordar Para bendecirnos Y él dice En su palabra Voy a bendecirlos Como nación Alguien Puede alegrarse Que dice Voy a bendecir El país Voy a bendecir La nación Israel Y voy a bendecir A mi iglesia Aarón Representa El sacerdote Del tiempo Pero ahora Yo le digo Aarón Significa que Dios Va a bendecir A su pueblo A su iglesia A su esposa Tú eres Un candidato Próximo Para Dios Bendecirte Alguien puede Alegrarse hoy Por eso Grítelo Él me va a bendecir Lea conmigo El próximo El verso 14 Me bendice tanto Esta palabra Esta palabra Y dice Luego Luego que Él te ha bendecido Él no se va a quedar Con solamente Bendecirte Sino que dice La Biblia Aumentará Jehová ¿Qué? Aumentará Jehová Bendición Sobre vosotros Yo lo voy a bendecir Aún más Y voy a bendecirlos El doble Voy a aumentar La bendición Mía Sobre ellos Y aumentará Jehová Bendición sobre ellos Sobre vosotros Y sobre nuestros hijos Y sobre nuestros hijos Usted no espere otra cosa del cielo Espere bendición Llame la bendición Pida a Dios la bendición Porque de seguro la bendición llegará Tarde o temprano Va a llegar sobre tu vida Sobre tu casa Sobre tu familia Alguien puede alegrarse Entonces usted tiene que cambiarse el nombre Usted de ahora en adelante No puede llamarse Ramón o Ramona Usted de ahora en adelante Se va a llamar benditos Vosotros de Jehová Benditos vosotros de Jehová Por eso usted puede decir Soy un bendecido Soy un bendito de Dios Porque Él me bendijo Con toda bendición espiritual Y me ha sentado en lugares celestiales Yo soy un bendito de Jehová Yo soy un bendecido de Dios Yo he sido bendecido ¿Alguien es un bendecido? Nunca usted verá a Dios diciendo Yo lo voy a castigar Luego lo voy a recastigar Luego lo voy a llevar al infierno Y lo voy a requemar Lo voy a volver chicharrones Y después que tengan el infierno bien quemado Lo voy a volver a... No Usted nunca ve a un Dios Hablando de un juicio en esta forma Al contrario dice Me olvidaré Me olvidaré De vuestros pecados Los pecados de ustedes Los lanzaré al fondo del mar Y no me acordaré Más de ellos Pero de la misericordia Si me voy a acordar Del bien que juré hacerles a ustedes Si me voy a acordar De eso si Tendré misericordia Del que tendré misericordia Ahora Yo le pregunto ¿Por qué? Si usted tiene un Dios tan bueno ¿Es usted tan malo? ¿Por qué? Si usted tiene un Dios Que es misericordioso Que es bondadoso Que es maravilloso Usted tiene que Tener algo distinto en su corazón Gloria, 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 gloria Ahora está listo Para lo que le voy a decir El secreto de la bendición Es que usted Reciba La bendición que Dios tiene Para usted Tiene que recibirla Y para recibirla Usted tiene que creerla Y tiene que tomarla Por la fe Una promesa Eventualmente Se convierte en una bendición Una promesa de Dios Para tu vida Eventualmente se convierte En una bendición En el momento Que tú la recibes Deja de ser promesa Para convertirse en bendición Tú decides Si vas a seguir caminando Con solo promesas O las vas a creer Las vas a recibir Para que se conviertan En bendición Y déjeme decirle algo La bendición de Dios Es completa La bendición De Dios Es integral Nadie puede decir Es que yo estoy bendecido Pero tiene áreas de su vida Que no están No están siendo bendecidas La bendición de Dios Es integral Que prosperes Lo material Y que tengas salud Y así como tu vida espiritual Y tu alma prospere Así yo lo deseo Dice Pedro Si usted piensa Que la bendición De Dios Es solo material Está equivocado Usted no sabe Que es bendición Porque el mismo El mismo proverbio Dice Mejor es Mejor es Un puñadito De pan Comérselo En paz En amor En armonía Que en una casa Grande Con contiendas Con divisiones Con pleitos Por eso Si usted algo Debe perseguir En esta vida Es la bendición De Dios Sobre usted La bendición De Dios Es cielos abiertos Sobre usted La bendición De Dios Es la presencia De Dios Sobre su vida La bendición De Dios Es habitar Permanentemente Como dice El Salmo 91 Porque el que habita Es el abrigo Del Altísimo Morará Bajo la sombra Del Onipotente Usted puede hoy En este año 2017 Pasar Las mejores Navidades De su vida Junto En familia En la presencia De Dios En una casa Tal vez No con muchas cosas Tal vez No tienen Ayaca Tal vez No tienen Pane de jamón Pero tienen Algo Más preciado Y eventualmente La presencia De Dios Escúcheme Traerá La provisión Traerá Todo lo que usted Necesite Conforme a sus riquezas En gloria En Cristo Jesús Alguien puede decir Amén Para ser bendecido Para recibir la bendición Tú tienes que entender Tú tienes que concientizarte Que Dios Número uno Te quiere bendecir Y número dos Dios te ama Y por eso Te va a bendecir Nadie diga Que yo me merezco La bendición Yo me gané La bendición Porque no es así La bendición viene Cuando alguien sabe Que Dios lo quiere Bendecir Y número dos Cuando Dios sabe Que Perdón Cuando alguien sabe Que Dios lo ama Y por esa razón Él dice Porque te amo Yo voy a prolongar En ti Mi misericordia Porque te amo Envía a mi hijo A morir por ti En una cruz Para lo que tú No podías pagar Él lo pagó Y ahora por amor Yo te doy vida Y te doy vida eterna ¿Cuánto nos equivocamos? Entienda Diga Señor Tú me amas Tú me amas Lo he entendido Ahora Mi espíritu Lo ha entendido Y por amor Tú me vas a sacar Del hueco Donde estoy Por amor Tú me vas a sanar Por amor Tú me vas a levantar Por amor Tú vas a restaurar A mi familia Si yo sé Si yo sé Que Dios me ama Yo debo corresponder A su amor Yo debo ser recíproco Para con su amor Yo no puedo quedarme sentado Y decir Él me ama Está bien Que es chévere Lo que Él espera Después que Él te da Te da su amor Es que tú Correspondas A ese genuino Y sincero amor Por eso Para tú ser bendecido Número uno Somos bendecidos Cuando ponemos Nuestro amor Nuestro amor En Él En Él En Él Usted quiere disfrutar De las bendiciones De Él Entonces Amelo Amelo Manifiestele Su amor No se quede Sentado Diciendo Él me ama A mí Pero yo no Yo no hago nada Yo no Yo no respondo Nada Cuando otro Le dice al otro Cuando el esposo Cuando la novia Le dice al novio Mi amor Te amo Usted sabe Cual es la intención De decirle a otro Te amo Que de la otra parte Diga yo También te amo No, 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 no Pero yo te amo Más El otro Le dice no, no, no Pero yo me enamoré De ti primero Cuando te vi Por primera vez No, 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 no Yo te amé Yo te amé Antes de verte Antes, antes Ya te amaba Pues algo así Dios Dios requiere Dios envía su amor Para que haya una respuesta De su amor Si envió a su hijo Tú debes creer en ese hijo Que él envió por amor Somos bendecidos cuando Ponemos, ponemos nuestro amor En Dios En Dios Levánteme la mano De los que quieren ser Bendecidos por Dios Yo no puedo bendecir Lo que Dios bendice Ya está bendito Pero yo si le puedo enseñar La palabra Y entiéndame Le estoy diciendo Ame a Dios Con todo su corazón Amelo Amelo Porque el primer beneficiado De amar a Dios Es usted mismo Dice el Salmo 91 Versículo 4 Póngalo en la pantalla Con sus plumas Te cubrirá Y debajo de sus alas Estará seguro Escudo y adarga Es su verdad Porque ha puesto a Jehová Que es mi esperanza Y al Altísimo Por tu habitación Te has mudado a la presencia de Dios Y caminas con la presencia de Dios La presencia de Dios Es tu lugar más seguro Es el lugar donde tú duermes Donde tú vives Donde tú comes Donde tú andas Ok Siga leyendo Siga leyendo Próximo verso No te sobrevivirá mal Ni plaga tocará tu morada Próximo verso A Susana le mandará A Susana le mandará cerca de ti Para que te guardes Próximo verso Tu mano te llevará Para que tu pie no tropiece Que lindo mi Señor Próximo verso Por cuanto en mí Has puesto Has puesto su amor Porque me has amado a mí Me he dado cuenta Que tú has puesto En vez de poner el amor En lo material Lo has puesto en mí Me has amado a mí Dios dice Por cuanto ha puesto tu amor En mí Entonces Yo también lo libraré Y te pondré en alto Te pondré en alto Cuando tú amas a Dios Él te pondrá en alto Te dará honra Te levantará Por eso El secreto De la bendición Está en amar A Dios Él te pondrá en alto Todos amigos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!